Hola a todos y bienvenidos sean a mi primer video tutorial. En este video les mostraré cómo hacer una tinta de estilo anime con el programa Meribang. Por supuesto, ustedes pueden utilizar el programa que deseen, solamente deben tomar en cuenta que tal vez haya algunas diferencias con ciertas herramientas. En fin, comencemos. Primer paso, preparar nuestro lienzo a una buena resolución. La imagen que tenemos aquí tiene un tamaño de 2742 píxeles por 2052 y la resolución es de 600 puntos por pulgada. Como verán, no es la mejor resolución, pero sí es lo suficientemente buena para empezar a trabajar. Segundo, preparamos nuestro boceto y lo dejamos lo más limpio posible. Este boceto puede ser hecho directamente en el programa o también puede ser una imagen escaneada. De preferencia el boceto debe ser a color. Si lo realizaron directamente en Meribang, pueden cambiar el color de una forma muy sencilla bloqueando la transparencia de la capa. Esto nos permite pintar por encima sin alterar nada de lo que ya estaba dibujado. Le bajamos un poco la transparencia a esta capa para poder comenzar el delineado. Para ello creamos dos capas diferentes. Más adelante veremos la utilidad de estas. Para delinear, vamos a utilizar el pincel tipo pluma. Este es de los que vienen predeterminados, así que no tendrán problema en encontrarlo. Antes de comenzar a hacer las líneas, tenemos que probar el grosor que vamos a utilizar durante todo el dibujo. Esto es bastante importante, porque cuando estamos dibujando en un programa de computadora, constantemente trabajamos solo porciones del dibujo para afinar detalles. Realicen todas las pruebas necesarias para ver que están convencidos del tamaño que eligieron. Yo me quedaré con un pincel a cuatro puntos. Ahora ya podemos comenzar a entintar. ¿Cuál sería la utilidad de las dos capas que les dije en un principio? Como pueden ver, hay algunas partes que se sobreponen un poco en nuestro boceto. Como todavía no tenemos delineado nada, vamos a trabajar en dos capas diferentes y posteriormente vamos a borrar lo que nos sobre. Comenzamos con lo que esté más al fondo. Si ven que las líneas les están quedando algo temblorosas, pueden ayudarse de las opciones de suavizado de línea en la parte superior. Tenemos del número 1 al 19 para elegir. El nivel 1 sería la menor corrección y el nivel 19 sería la máxima corrección. La línea se ralentiza un poco, pero queda más limpia. Aquí también nos podemos tomar la libertad de añadir más detalles de los que teníamos en el dibujo original. Ahora nos encontramos con el cuello. Parece que aquí podríamos hacer estas líneas en otra capa, pero como no son tantas, utilizaremos un truco distinto. Dado que la parte anterior que dibujamos está completamente cerrada, podemos utilizar la varita mágica para seleccionar todo lo que está afuera. Así podemos dibujar sin miedo a afectar lo que ya teníamos hecho. Ahora llegamos a esta parte de la cara, que en lo personal es de lo que más difícil se me hace. Gracias a las opciones de ajuste de Medibank, podemos hacer líneas bastante precisas. La guía que vamos a utilizar es esta. Ya con esto, comenzamos a marcar algunos puntos clave tratando de igualar la forma del rostro. No necesita quedar exacta porque podemos editarla posteriormente. Una vez que terminamos de ajustar la guía, pintamos por encima de ella. Nuestro pincel la seguirá automáticamente. Para cancelar la guía presionamos este botón. En esta zona de la oreja vamos a utilizar el mismo truco de antes con la vara mágica. Como la oreja no está completamente cerrada, formará parte de nuestra selección y no es lo que queremos. Lo que haremos enseguida es utilizar la herramienta de lazo. Presionando la tecla de control, procedemos a seleccionar la zona que queremos excluir. Para hacerlo todavía más preciso, podemos ayudarnos del pincel de selección junto con la goma de selección. Con esto terminamos la primer capa. Ahora le bajamos un poco la transparencia para diferenciarla la de la segunda. Pasamos ahora a la segunda capa. Cuando nuestro boceto tenemos líneas tan abiertas como en este flequillo, lo mejor es cerrar todas las puntas para que quede más limpio nuestro delineado. No importa que no sigamos 100% la forma del boceto, como ya lo hicimos anteriormente. Ahora que ya tenemos listas nuestras dos capas, vamos a borrar todo lo que nos sobre tanto de una como de otra. Esto lo podemos hacer ahora porque ya sabemos dónde tiene que terminar cada línea para no encimarse con otra. Ahora que ya tenemos las dos capas limpias, subiremos nuevamente la transparencia de la primera y, con este botón de aquí, fusionaremos ambas capas. Y no, no me estoy olvidando de los ojos. Lo que sucede es que estos acostumbran a serlos al final en su propia capa debido al nivel de complejidad que presentan. Además de que aquí ya puedo tomarme la libertad de utilizar distintos grosores de pincel. Para los ojos también me ayudo de esta guía, que nos permite dibujar círculos a distintos tamaños, únicamente definiendo dónde será el centro de nuestro círculo. Esto lo hacemos seleccionando nuestra guía circular y después el botón de configuración. Estos ojos no son completamente redondos, por lo que vamos a modificarlos, seleccionando cada uno por separado y presionando las teclas control T. Esto nos permitirá modificar la forma a nuestro gusto. Procuren que no sea demasiado porque puede alterarse la calidad de la línea. Únicamente delineamos el interior. Este lo vamos a rellenar con la herramienta de cubeta. En las opciones de la cubeta que están en la parte superior, pueden elegir si quieren que la cubeta siga todas las capas o únicamente la que tienen seleccionada. Nosotros vamos a utilizar el de la capa. Para evitar estos bordes blancos indeseables, utilizaremos la opción de expandir. Esta opción expande el relleno original para cubrir estos bordes blancos indeseables. Y de aquí podemos elegir entre 1, 2 o 3 pixeles. Busquen cuál de las tres opciones queda mejor en su dibujo. Si es mucho, puede que incluso el relleno se salga de la línea y eso nos daría un resultado muy desagradable. Otra de las razones por las que me gusta dejar los ojos en una capa distinta es porque a veces no estoy convencida 100% de la forma que tienen. Y dejándolos en una capa distinta, puedo hacer modificaciones al final sin afectar todo lo demás. También podemos darle volumen a las líneas añadiendo un poco de sombreado. Para esto, vamos a colocar una referencia de luz, imaginando que tenemos un foco. La sombra se proyecta en dirección contraria a ese punto de luz. El tipo de sombras que me gusta dibujar para estos delineados tiene que ser bastante discreto. Esto para no afectar mucho el estilo de la línea. Si quisiera conseguir otro resultado, me habría convenido elegir un pincel más grueso desde el principio. Y bueno, aquí lo tienen. En la descripción de este video hallarán los links directos a mis redes sociales. También podrán descargar este boceto en caso de que quieran practicar su delineado con él. Si este video te gustó y mis consejos te ayudaron en algo, no dudes compartirlo con alguien más a quien pudiera servirle. Por lo pronto, te invito a que te suscribas a este canal y dejes una sugerencia o comentario para el tema del siguiente video. Estaré realizando video tutoriales de ahora en adelante y trataré de abarcar distintos temas de ilustración, cómics o animación. Te invito también a que leas mi webcomic, la campaña de Prull. Lo encontrarás en español y en inglés en estos links. De mi parte es todo. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!